La Comisión de Comercio La Comisión de Comercio Sabedores de que las investigaciones que los hace un ente diferente a los comisionados Se mantienen secretas hasta que tienen una resolución En este momento pedir que sea la CONSAR la que suspenda la última disposición Me parece que no atañe a lo que se propuso en el punto de acuerdo Ni a lo que se discutió dentro de la Comisión Yo solamente señalaría que cualquiera que observe Primeramente la forma de calcular las comisiones Segundo, las tasas de las comisiones que han venido bajando de manera sostenida en el tiempo Aunque existan todavía diferencias entre diferentes administradoras Cualquiera que observe eso verá que el esfuerzo de la CONSAR ha sido Precisamente en el sentido de que cada día cueste menos la administración Y adicionalmente la CONSAR por el contrario Ha buscado incluso forzando la situación a veces a lograr la portabilidad Que los trabajadores muden de las administradoras de menos rentabilidad O de más altas comisiones a las de menos comisiones Pero ese es un tema que tiene que ver con la CONSAR No tiene que ver con la materia de los dos puntos de acuerdo Que dictaminó la Comisión De tal manera que en los términos que discutió la Comisión de Comercio Estos dos puntos de acuerdo Me parece que la resolución Atiende los reclamos de los dos senadores Y que diría el dictamen como está presentado